que han habido errores puntuales, que sabe perfectamente dónde están estos errores, el tema de cómo capitalizar las oportunidades, habló justamente de esa falta de contundencia, entonces creo que él tiene claro dónde están esas diferencias que puede marcar para llevarse las victorias y seguir ganando, porque si recordamos, bueno, es apenas la primera derrota que tienen en el torneo y lo demás, bueno, pues son cuestiones que cualquier técnico puede mencionar y que son normales en un partido de fútbol, la cuestión de la cancha, sabemos siempre obviamente que con la lluvia se hace más pesada para los dos equipos, obviamente esto no es que favorezca a uno o al otro, o sea, creo que para los dos equipos, obviamente Pachuca al conocer más la cancha, al ser el local, bueno, pues siempre tiene ese plus, pero sinceramente no lo veo como un pretexto porque él está perfectamente aceptando que el equipo ha cometido errores y creo que esa es la parte importante de un técnico, que lo pueda ver y que obviamente ya desde hoy seguro que lo estarán trabajando. Ahora yo creo que no hay que hacer tanto drama, Claudita, la verdad, con América, perdieron, es verdad, perdió Tigres, pero tampoco es para tanto, se viene un mes complicado para América, porque tienen Mazatlán y tienen Cruz Azul el próximo sábado y luego los tres partidos contra Chivas del mes de marzo con Tigres en medio ahí, ¿no? Ahí vamos a ver dónde anda, yo sí creo que los, yo sí los vi, yo sí los vi un poco cansados, Claudia, la verdad, al equipo de América, pero habrá que dosificar esa América sin llorar, sin llorar y a darle, ¿no? Porque es el campeón. Pero es que yo no hay que hacer drama por esta derrota, estoy completamente de acuerdo contigo, pero la cuestión es que Malagón no te puede salvar siempre, que tu línea defensiva lleva dando problemas, inestabilidad desde que inició este torneo, que no es de ahora, que has tenido dificultades para vencer y para clasificar a la siguiente ronda de la Conca Champions eliminando a un Real Esteli que te pintó la cara en la que fue su casa. Estamos diciendo que no es solamente quizás saltar un poco las alarmas en el América por esta derrota ante Pachuca, es que vinimos de un tiempo avisando quizás o viendo que este equipo pudiendo haberse reforzado con el cartel de campeón, realmente tampoco se ha reforzado. ¿Tú ves a la América capaz de luchar por el bicampeonato estando como está ahora? Fijándonos en el ahora, es que yo creo que es para preocuparse. Desde luego que sí, desde luego que sí, pero no va a ser fácil, porque los dos equipos de la Sultana del Norte andan bien, Cruz Azul es una grata sorpresa, Chivas no sabemos, se van a enfrentar, vamos a ver cómo va. El próximo mes nos va a decir mucho de América, dónde está América, está con la posibilidad de que se vaya Jonathan Rodríguez en lugar de llegar gente, se están yendo, Valdés no anda bien, que Henry Martín no está bien. Hay ciertas cosas en América, pero insisto, es América y deben tener el plantel para poder sobreponerlo. Pero yo insisto, Claudita, rápido, que tiene que ver algo con esta campeonitis que siempre hablamos, que le decimos en México. Es complicado, tanto para Tigres como para América, que tuvieron una semana de descanso, jalar. Va a haber que dosificar y va a ver cómo salen de esta, pero yo sí le tengo, desde luego que América es candidato al título. Lo que también está claro es que lo de Pachuca es increíble, lo de Almada con este equipo de jóvenes. Por cierto, hablando de Cabecita, nos tenemos que ir a pausa, pero Jardine dice, el América va a dar todo y va a hacer todo lo posible para que se quede Cabecita. A ver, Jardine, Cabecita no se quiere quedar porque tú no lo pones de titular, no porque el América le vaya a dar el oro y la gloria. En fin, efectivamente fue titular porque no estaba, por ejemplo, Valdés ni Henry, pero en fin, pausa, seguimos. Hay que hablar del mejor.